Buenas tardes, querido público, México, Latinoamérica. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Service Mesh, el título como ya lo habían presentado. Originalmente la charla pues está en inglés, pero la vamos a dar en español, ya que todos somos hispanohablantes, hablamos español. Entonces, el tema de Service Mesh y Serverless Chatbots with Linkerd, KES y OpenFast. Entonces, para empezar, una parte académica explicando lo que es sistemas operativos. Soy emprendedor, tengo un pequeño startup de cursos online que, bueno, ahorita está cambiando porque está muy de auge la parte de contribución. Entonces, de hecho, va a cambiar de nombre ahí a futuro. Ahorita, últimamente, me he estado moviendo con lo que es el tema de CloudNet. Soy entusiasma, entusiasta del tema, ¿verdad? También he hecho algunas consultorías sobre DevOps. Y acá en Guatemala tengo un meetup que es oficial de la CNCF de Linux Foundation que se llama CloudNet y Plus GT. Y pues soy organizador del mismo, digamos, Sergio Mendes. Para empezar con el tema, digamos, los conceptos básicos vamos a ir abarcando lo que es el tema de Linkerd, Service Mesh y la parte de Serverless. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la evolución de la infraestructura. Originalmente, ahorita todo el contenido está en español, pero para no ir perdiendo esencia de algunos conceptos que se manejan en inglés. Entonces, actualmente, pues, estamos pasando de una arquitectura monolítica. Sí, lo típico que se habla de arquitecturas ModelViewController, ¿verdad? Donde tenemos máquinas donde desplegamos toda la aplicación junta. Y, pues, hay una dependencia en capas que es lo que le llamamos monolítico. Poco a poco, pues, hemos ido migrando a lo que son los containers con la explosión de Docker. Veníamos del tema de Cloud Computing con OpenStack cuando de repente aparece Docker y todos empiezan a adoptar estas tecnologías. De hecho, hasta hoy en día las estamos adaptando. Y después de este paso de evolución de los containers, pues, ahorita el tema ha sido usar servicios o dejar de tener infraestructuras con servidores, la parte que le llaman serverless. O sea, obviamente, sí existe una mayor abstracción y hay servidores abajo, pero nosotros ya solo publicamos código en vez de publicar toda una capa de software, ¿verdad? Entonces, hemos ido de monolítico a containers a la parte serverless. Entonces, esa es un poquito de la evolución que hemos tenido de tecnologías. Siguiendo con esto, pues, la parte monolítica, pues, ha ido enlazada también con la nube. Cada una de estas capas, pues, tiene distinto nivel de abstracción. La monolítica, pues, como está todo embebido o metido en un servidor, pues, tenemos bastante control de esto. Los containers, pues, ya nos enfocamos en empaquetar ese software. Y hay otro nivel de abstracción. Y serverless que abstrae todo directamente y ya solo publicamos pedazos de funciones, como lo habíamos hablado. También la parte de virtualización, de hecho, teníamos infraestructura en la parte monolítica, un poco de virtualización. Con Cloud Computing empezamos a tener servidores elásticos en la nube, el uso de containers. Cuando ya teníamos muchos containers, empezamos a implementar orquestadores. Y después, cuando ya había muchos orquestadores, bueno, cuando estamos usando los orquestadores, como es el caso de Kubernetes, pues, la siguiente evolución ha sido solo publicar pedazos de código, más o menos como ha funcionado Heroku en su momento. Entonces, ahorita la tendencia ha sido que los proveedores de la nube implementen cosas serverless como Lambda de AWS, Functions de Google y Azure. Bueno, cada nube de las grandes, pues, tiene su servicio muy similar a eso, dando soporte a ciertos lenguajes para poder hacer ciertas cosas. Entonces, ha sido evolucionando. Entonces, a lo largo de este camino, acá hay otra gráfica de lo que es Gartner. Gartner recolecta datos de distintos sectores a nivel mundial. Entonces, hemos ido de ir a una infraestructura virtual o tener nubes privadas, lo que es el tema de infraestructura como servicio, o IaaS, Infrastructure as a Service. Entonces, después de que pasamos de una nube privada, pues, sí fuimos evolucionando a los containers en la nube. Entonces, fue apareciendo la parte de containers Kubernetes. Y, pues, el siguiente paso fue crear serverless a través de containers, como es el caso de OpenFast, que ahí está muy relacionado con ese concepto. Y, de último, pues, ya solo fue la parte de funciones. ¿Sí? Solo publicar pequeñas partes de código, como en Lambda. Entonces, este ha sido como el concepto que hablan de la infraestructura del Cloud Native, que ahorita lo vamos a ampliar. Entonces, entre los conceptos básicos para ir entendiendo esto, como decía la presentación, que soy entusiasta del Cloud Native. Bueno, entonces, el Cloud Native se refiere como a ciertos aspectos, no diciendo estándares, porque no hay como un estándar predefinido, pero en un primer concepto, pues, se habla de la construcción y correr aplicaciones que explotan todas las ventajas de un modelo de Cloud Computing. O sea, no debemos confundir que algunos dicen que si yo uso Cloud Computing o tengo una aplicación en la nube y ya es una aplicación tipo Cloud Native, pues, no es cierto, porque tiene que cumplir con ciertas características. Pero, por el concepto número uno, decimos que Cloud Native se refiere a esas aplicaciones o que toman ventajas del modelo de Cloud Computing en la nube. Después, decimos que estas tecnologías de la Cloud Native empoderan a organizaciones, escalan a aplicaciones de una forma moderna en ambientes dinámicos, donde ya sabemos que hay nubes privadas, públicas, híbridas, federadas y hay un montón de conceptos relacionados como lo son containers, service mesh o mallas de servicio, microservicios, infraestructura inmutable, APIs que consumimos, API REST, JSON y todas esas cosas. Entonces, Cloud Native abarca mucho de estos conceptos. Si nosotros pudiéramos de repente mezclar acá le damos decir que todas estas cosas como service mesh, microservices, las APIs REST y todo este modelo de computador en la nube, pues lo usamos a través de un modelo de pago por consumo. Entonces, ya viene haciendo una referencia a lo que es Cloud Native. Con respecto a la parte de serverless, bueno, agregando también un poquito antes, el Cloud Native, también enlazando con serverless, pues se toma también el concepto de 12-factor apps, que estas 12-factor apps, pues toman distintos conceptos de las aplicaciones. Bueno, de hecho, son 12 factores que deben cumplir las aplicaciones, como por ejemplo observabilidad, manejo de procesos, un despliegue continuo, un versionamiento de código. Y si nos podemos dar cuentas, cuando vemos los conceptos de una aplicación de 12 factores que pueden ahí googlear o buscar ahí, que igual estamos mencionando esto, pues esos factores casi que están diciendo, usen Kubernetes, usen Docker. Entonces, por eso Cloud Native, con aplicaciones que cumplen con estos, que esto que se llama 12-factor, pues está súper, súper enlazado. Entonces, las 12-factor apps, pues nos están dando un paso a que la tecnología serverless, pues se acople a todo eso de tener versionamiento de código, un CICD, la parte DevOps, microservicios, containers y todo esto. Entonces, la arquitectura serverless, pues hace una abstracción de ya no tener, operar nuestra infraestructura, sino dedicarnos más a la programación. Entonces, provee soluciones de software, dice, donde hay funciones independientes que corren en servidores, pues que no tenemos nosotros acceso. Y es un ambiente que es totalmente elástico. ¿Sí? Por ejemplo, Lambda de AWS. Serverless significa que hay un nivel, un nivel de abstracción más alto. Porque, por ejemplo, si hablamos de Cloud Computing, tenemos acceso al sistema operativo a través de, del infrastructure as a service, la infraestructura como servicio. pero serverless ya no accedemos a la infraestructura, ni a la plataforma como el PAS, ni al SAS, como le llaman software as a service, sino que publicamos porciones de código. ¿Sí? Entonces, así es como, y ya no tenemos nosotros que invertir tiempo, ni personal, en administrar servidores. Entonces, enlazado, todo esto hay, en, en los sistemas que tienen muchas máquinas, ¿verdad? como por ejemplo, es el caso de las redes sociales, el nivel de concurrencia, miles de personas conectadas por segundo, pues hay como falacias o mitos, por así decirlo, que, o asunciones que las personas toman, sobre, sobre el cómputo distribuido. Por ejemplo, hablan de que una red, siempre va a estar disponible, hay cero latencia, el bancho de anda es infinito, que la red es segura, ¿sí? Que la topología nunca cambia, que solo hay un administrador, que el costo del transporte de datos es cero, o que la red es homogénea. Entonces, todo eso no es cierto. Entonces, todos estos factores que están acá, pues ya empiezan a hablar un poquito de lo que son los Service Mesh, ¿sí? En las plataformas tipo serverless, pues son plataformas que están dirigidas a través de ventas, por ejemplo, Lambda, podemos pensar como consumir un request, ¿sí? De una URL, y se va a activar un servicio, o por así pensarlo, ahorita vamos a ver, como un container que puede estar apagado, y a la hora de detectar el evento, lo enciende, y la lógica que está metida en el container, reacciona a ese request, ¿sí? También hay características en la parte serverless, como streaming de datos, auto-scaling, que pueden crecer solitos, y tolerancia a fallos. Tolerancia a fallos, también una característica que se puede implementar a través del Service Mesh. Las cosas buenas, las cosas malas, ¿sí? Por ejemplo, la parte serverless, pues, es más barato que tener un servidor en la novia, porque cobran por request, no cobran por tener el servidor encendido, entonces, sale mucho más barato, es escalable, baja definitivamente los costos operativos de la gente que administra a los servidores, ¿sí? Se enfoca en la parte de la experiencia del usuario y el desarrollo, ¿sí? En cosas malas podemos ver, por ejemplo, el vendor locking, o sea, que puede ser que se ate al proveedor de la novia, porque a veces, digamos, por ejemplo, en Lambda, pues establecen ciertas estructuras en las que hay que publicar el código, y si nosotros nos queremos mover de proveedor, tenemos que hacer un cambio en el código, y no es como un paso transparente, por ejemplo, podemos pensar que en un futuro que, bueno, de hecho, los proveedores de la novia, cuando crean su infraestructura como código, su yawn para crear sus recursos, pues, definen su propio lenguaje, que un proveedor en la novia, defina su propio lenguaje, y con ese lenguaje se hacen las cosas, y a la hora de por algún momento yo quererme mover, pues, no puedo, porque lo hice todo con el lenguaje que ellos proveeron. Y también hay una curva de aprendizaje de cómo usar toda esa tecnología, o sea, no estoy diciendo que es malo, pero pues hay que tomar en cuenta que hay una curva de aprendizaje. También tienen un cierto tiempo de duración la ejecución de esos requests, sí, por ejemplo, 300, 900 segundos, pero si nosotros tenemos tareas que duran más de 900 segundos, o más segundos, viendo obviamente la cantidad de segundos permitida de ejecución de una función como servicio en cualquier prueba, ahora no podríamos poder usar, porque el tiempo no nos alcanza en esa ejecución que hace. Y también estas funciones como servicio que se publican en la novia, pues, no todos los lenguajes se pueden realizar o implementar alguna función, ¿sí? Tipo serverless. Cuando empezamos a hablar sobre controlar el sistema, pues, podemos tener un gran control sobre diseño, definir la solución, pero lo que estamos perdiendo también es control sobre sistema, o sea, que nosotros la velocidad de respuesta del request a una función, a una función de Python, por ejemplo, va a tener, es cierto que nosotros podemos optimizar código dentro de esa función, pero entre lo más óptimo, nosotros ya no podemos acelerarla pensando en sí, en el tiempo de respuesta de la infraestructura de nuestro proveedor, porque obviamente podríamos hacer caches y un montón de cosas, pero pensando en el tiempo de respuesta de ese request del proveedor, nosotros ya no tenemos acceso a optimizarlo, cosa que sí podemos cuando manejamos infraestructura, pero los costos también suben, o sea, depende de qué estamos buscando, disminuir costos por Ops, o queremos tener los tiempos de respuesta más rápido, pero si nosotros somos como un tiempo medio, pues obviamente como una función Lambda puede funcionar, en los casos de uso de la parte de lo que es serverless, pues se está usando bastante con lo que es IoT o Internet of Things, en asistentes virtuales chatbots, en autoescalar aplicaciones, hacer APIs o APIs, que le llaman, manejar eventos de streaming, manipulación de imágenes, de video, cosas de inteligencia artificial, procesamiento de eventos, aplicaciones multilinguajes, abarcar lo que es el Continuous Integration, Continuous Delivery, el CICD, entonces, venimos ahorita del concepto de Cloud Computing, de cómo manejamos el cómputo en la nube, o con ese modelo de pago por consumo, a una tecnología de cómo hemos visto, cómo ha ido evolucionando la tecnología de la nube, de pasar a servidores virtuales, elásticos, containers, orquestadores, hasta llegar a funciones, y habíamos hablado de las aplicaciones de 12, que tienen, manejan 12 factores para su despliegue, y olvidarnos totalmente de infraestructura, lo que es serverless, server de servidores less, sería la parte sin servidores, digamos, entonces caemos ahorita en el concepto que es service mesh, sí, entonces el service mesh, nosotros lo debemos de pensar como una capa intermedia, de hecho a veces lo mencionan como una capa por ahí metida de Redva, o sea, opera a nivel, a ese bajo nivel de Redva, donde captura los requests, y él decide qué va a hacer dependiendo si hay un request, o qué está pasando, entonces el service mesh, es una infraestructura dedicada que se maneja, maneja comunicación de servicio a servicio, en orden de hacer visible el servicio administrable o controlado, generalmente, este service mesh puede ser implementado como en serie, o varios componentes de service mesh interconectados, y lo podemos ver como pequeños proxys de Redva, y nos permiten administrar también la Red, tenemos una gráfica, quiero así, en esta gráfica, para que me entiendan que es un service mesh, los que han estado, los que han usado Kubernetes o Docker, en Kubernetes, tal vez el software nos permite, o nos obliga a aprender ciertos conceptos, entonces podemos ver, que la parte de service mesh, tenemos nuestra aplicación principal, o el primary application container, o el container principal, y tenemos un container hijo, que vive a la par del container principal, que es lo que llaman un container tipo sidecar, entonces, lo que pasa acá, este es nuestro container, ya aplicado al ámbito de Kubernetes, donde un pod son uno o más containers, podemos decir que el container principal, o nuestra aplicación, estilo arquitectura microservicios, tiene un container hijo, donde habita un proxy, ese proxy, cuando la aplicación, es invocada por otro servicio, primero donde va a acceder, es en el container hijo, donde habita el proxy, o ese service mesh, este va a detectar, el request, y va a tomar una decisión, si lo sigue, si lo deja pasar, o se redirecciona para otro lado, o tomar otro tipo de decisiones, como denegar acceso, o poder dar una conexión segura, en este paso, sin dejar, sin que olvidemos, que un container hijo, y en ese container hijo, está un proxy, por decir un proxy, que captura el request, veamos la arquitectura, del service mesh, básicamente tiene, dos partes, una, que le llaman data plane, y una que se llama, el control plane, en el control plane, se toman decisiones, a través, de la información, capturada, en el data plane, entonces, vamos a, yo creo que abrieron, un micrófono ahí, entonces, como les mencionaba, el service mesh, tiene dos componentes, lo que es el data plane, y el control plane, y el control plane, entonces, en el control plane, van a estar, todos los componentes, de ese service mesh, que me, que me va a poder, o sea, va a brindar, esa funcionalidad, poder decir, si deja pasar el request, lo va a bloquear, lo va a asegurar, puede ser, que mande, 50% del tráfico, a una ruta, 50% del tráfico, a otra, si, a partir de los containers, que están acá, por ejemplo, acá ven, ven cuadraditos, que tienen verde, y tienen azul, entonces, verde es, digamos, el servicio primario, y el azul, es ese proxy, del service mesh, si, entonces, lo que va a pasar acá, es que, va el proxy, va a capturar, esa información, y lo va a mandar, al control plane, el control plane, va a tener, distinto, distintas partes, elementos de software, para tomar una decisión, de qué va a hacer con el request, si finalmente, lo va a dejar pasar, al servicio primario, o el, que tiene el control verde, el color verde acá, si, entonces, el data plane, podemos decir, que, es el responsable, de moverle, los datos, o los requests, de los servicios, en, en, en la, en la topología, de servicios, en tiempo real, porque está capturando, todos esos requests, si, entonces, provee esa comunicación, de forma transparente, de punto a punto, pues, tiene, todas las primitivas, si, y esas reglas, de comunicación, entre servicios, donde se van a tomar, decisiones, como ruteo, autorización, límites de acceso, o alguna, política de uso, etcétera, a partir de, los datos, que se están capturando, en el data plane, si, y definir así, su comportamiento, del servicio, entonces, acá es donde ya hablamos, un, la implementación, de un service mesh, el linker, linker, es un proyecto, de la cnf, cncf, perdón, que es un service mesh, oficial de ellos, entonces, este service mesh, linker, pues, es bien, es bastante ligero, en comparación de otros, como Istio, si, y les permite implementar, lo que es, observabilidad, disponibilidad de servicio, y seguridad, sin necesidad, de modificar el código, en el, la arquitectura, de linker, pues, como ya mencionamos, el control plane, el data plane, si, entonces, tenemos nuestra aplicación, en un container, y crea un container, hijo, donde está instalado, el, el linker, deep proxy, donde, cuando captura, el request, acá, se va, a, lo manda, al control plane, para ver, qué decisión toma, una vez, ya sabe qué hacer, devuelve la información, y ejecuta la regla, si sigue, o se redirecciona, para otro lado, entonces, esta, como es un container, hijo, pues, es como una, una capa, que está metida en la red, antes de que llegue el request, linker, implementa, lo que es observabilidad, permite capturar, lo que le llaman, los golden metrics, va, la tasa de éxito, latencia, y cuello botella, y los servicios, la disponibilidad, cuántas veces, se puede fallar, un servicio, si va a tomar, una, una decisión, de si falla, tantas veces, dice para otro lado, tomar control, en los timeouts, si no reacciona un servicio, hacer balanceo, de carga, o implementar, eh, esto, este patrón, de circuit breaker, que es un patrón, de microservicios, o establecer, una, un medio, de comunicación seguro, entre sus containers, atrás, ¿sí? Y eso, lo hace, de la forma, más ligeramente posible, ¿sí? ¿Quiénes deberían, de usarlo, las, los, las personas, que están, encargadas, de ver la disponibilidad, de los sitios, ¿no? Los arquitectos, ¿para qué, lo debería usar, para observar, y ver la disponibilidad, la seguridad, ¿por qué? Porque ahorita, las aplicaciones, están basándose, mucho, en desarrolladas, al, en el, 12 factor apps, Bsmash, permiten, implementar, esas funcionalidades, ¿sí? Entonces, lo mejor, es que no necesito, yo modificar, mi aplicación, para implementar, esas funcionalidades, que requieren, las aplicaciones, de 12 factores, eso hace, Linkerd, lo hace interesante, entonces, ya que vimos, todo lo que debería, o los conceptos, relacionados, de las aplicaciones, de las tipo, 12 factor apps, pues acá, les vengo a plantear, un caso, de una solución, de chatbots, usando una plataforma, serverless, en open source, montada en Kubernetes, que se llama, OpenFuzz, entonces, es una plataforma, serverless, dirigida, a través de eventos, básicamente, es hacer, un lambda, from scratch, ¿sí? usando Kubernetes, y les probé, ya, de hecho, como templates, para crear, sus funciones, etcétera, si, si digamos, los templates, no tienen lo que necesitan, como usa containers, yo le puedo meter, lo que yo quiera, cualquier lenguaje, cualquier situación, que necesite, y maneja, toda la parte de Kubernetes, como el auto, scaling, y estas cosas, entonces, provee, tiene su portal, maneja containers, es portable, maneja un lenguaje, yawn, para definir funciones, y auto escalar, un poquito de su arquitectura, pues, dentro usa NATS, que es otro proyecto, de la CNCF, Prometheus, Grafana, para graficar los requests, que se están haciendo las funciones, Kubernetes, como orquestador, Docker, o pueden ser Cryo, que es, otra forma, de containerizar, si, y la parte de arquitectura, pues, hasta cómo funciona, el, básicamente, lo pueden asociar, como, cómo funciona Lambda, de AWS, entonces, por ejemplo, acá, hay un gateway, este gateway, es muy similar, como al API gateway, de Amazon, entonces, este captura, eh, captura el request, y decide si crea, crea o usa un servicio, que está, eh, publicado en el cluster de Kubernetes, sí, y si los, lo publica, a través, obviamente, tiene que acceder a un, a un registry, de, de containers, sí, y pues, va tomando analíticas, lo pueden ustedes graficar con Grafana, mira, entonces, en, en, el caso real, ¿verdad? Pues, está, lo que son la parte, las, eh, las empresas de telecomunicaciones, que puede ser que, bueno, algunas implementan chatbots de soporte, implementadas en el sitio web, en Teleram, Slack, eh, como somos desarrolladores, está muy de moda, WhatsApp, eh, Facebook, o cualquier instantá, Messenger, que, que ustedes estén usando, ¿sí? Entonces, las aplicaciones de telecomunicaciones, pues, es, podríamos decir, bueno, en un caso que tuve en una consultoría, era que, prevenir el, atarse a un proveedor de servicio, que les permita la, rápida interacción de tecnologías, en un tiempo corto de desarrollo, ¿sí? O hacerlo en un tiempo corto de desarrollo, implementar DevOps, la cultura de DevOps, CICD, ahorrar costo en infraestructura, movimiento, eh, que siempre esté disponible, ese sistema, tiene esas características de, puede reaccionar ante fallas, y la parte de observabilidad. Una solución usando, tecnologías open source, para evitar el, el, el vendor locking, podría ser usar OpenFast, ¿sí? Linkerd, para implementar canary deployments, o observability, y la parte de autoescalado, nuestras funciones de Kubernetes, la orquestación de esas funciones. Entonces, un poquito de, de lo que es los chatbots, ¿sí? Pues, podemos decir que, esto es como parte de inteligencia artificial, va, un agente, es aquel, que perciben, sensaciones de un ambiente, el ambiente, puede ser personas, que nos, que están chateando en WhatsApp, Telegram, Slack, y Facebook, y esas percepciones, son percibidas por el agente, el agente, pues, tiene esos sensores, o ese webhook, enlazado, con las APIs, de estos Instagram Messenger, al agent, o a la aplicación que estamos usando, y realiza una acción, respondernos en el chat, ¿va? Entonces, ¿en qué lo montamos? Pues, en OpenFast, Kubernetes, y Linkerd, ¿sí? Podríamos mencionar, pues, básicamente, es invocar la función, pasa a través de la API Gateway, si se dan cuenta, ya están enlazados, estos containers, de Linkerd, en estos pods, porque obviamente, están en Kubernetes, y pues, hacen gestión, de esos servicios, ya publicados, acá, hacen la mención, de Linkerd, que es un proxy sidecar, o un, un container hijo, que está capturando el request, antes de hacer esto, entonces, en este ejemplo, que cargo, es parte del tráfico, en 50%, un, es un, básicamente, un canary deployment, 50% el blue, 50% el greenback, en un, en un, chat, de Slack, si, entonces, beneficios de esta solución, que obviamente, la, en una aplicación, Cloud Native, o lo que maneja, la CNC, de Cloud Native Foundation, es, proveer una arquitectura, o cierto tipo de tecnología, que nos permita, movernos de vendedor, de, o proveedor en la nube, sin necesidad de adaptarnos, a ninguna tecnología, y que el cambio, sea transparente, y obviamente, tengo mi proceso de migración, pero sin modificarla, entonces, manejarla así, les va, bueno, via open source, y, obviamente, tiene su curva de aprendizaje, pueden implementar el CICD, no sé, digamos, esta parte, son serverless, usando los containers, va a ser el, el serverless, from scratch, también les va a permitir, de hecho, open source, tiene algo bonito, que si ustedes no usan la función, la apaga, entonces, ese recurso, ya no lo consume, pero hay un tiempo, de latencia ahí, para encender el container, si ya está encendido, lo reutiliza, si está apagado, lo tiene que encender, igual funciona la lambda, pero acá, la ventaja, es que yo, puedo optimizar, esos tiempos de respuesta, entonces, también puedo auto escalar, la aplicación, como yo lo deseo, de forma, de la forma, que yo lo configure, tener esa disponibilidad, el sistema, que responda a todo eso, y tener observabilidad, sin necesidad, de modificaciones, una observabilidad, básica, obviamente, entonces, en la demo, acá tengo mi, mi, mi hojita, digamos, pues, básicamente, les voy a enseñar, el, el, un chat demo, que tengo ahí, los templates, de las funciones, de OpenFast, algunas interacciones, que tiene LinkRT, cómo fue, que se hizo el canal deployment, y la observabilidad, entonces, para empezar esto, pues, vamos a, todo esto, está publicado, de hecho, en un, en un, en un, clúster de, de Kubernetes, perdón, en, en DigitalOcean, sí, se puede implementar, en cualquier, en nube, que, que ustedes tengan, Amazon, Google Cloud, Azure, entonces, OpenFast, acá tiene sus funciones, y, por ejemplo, este, este panel, pues, tiene otras, bueno, tiene como que, funciones, que ustedes pueden, pueden instalar, sí, por ejemplo, acá tengo, el, instale el, de no, el, la información del no, y uno que imprime, así como, vaquitas en, 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 en texto, entonces, por ejemplo, acá les crean la función, y la pueden invocar, y acá sale la respuesta, sí, entonces, básicamente, OpenFast, también les da un panel, así, gráfico para administrar, o por lo menos, de una forma, básica, entonces, eh, vamos a ir acá, el, a meternos al, al OpenFast, bueno, a explorar un poquito, el, con Kubernetes, va, eh, vamos a dar, get, obtener los pods, ¿verdad? que están ahí creados, en el espacio de OpenFast, sí, entonces, eh, acá está, por ejemplo, el call, va, entonces, son pods, que él crea automáticamente, sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, pues, también está creándole una URL, para poder accederlo, que yo lo podría acceder a, acá en, en, en el, desde el navegador, o sea, expone como lo hace Lambda, y el API Gateway, entonces, esta sería la parte de OpenFast, sí, se lo quiero recetar, ahí está, entonces, vamos a ver acá, un poquito, OpenFast, se llama Fast, sí, Fast CLI, eh, o Fast, nada más, donde, lleva como el control de, de, la creación de las funciones, es como la, aplicable, pero, les permite a ustedes, publicar funciones, en, en OpenFast, sí, entonces, eh, vamos a ver un poquito acá, eh, como ir, por ejemplo, acá les muestra, qué funciones están creadas, cuántas veces, eh, han sido invocadas, va, cuántas réplicas, basadas en Kubernetes, tiene hecho, pueden configurarlo, con auto scaling, bueno, eh, eh, y, básicamente, acá tengo, pues, la función, una función dummy, la green y la blue, entonces, llega el request al root, y la vas pasando, 50% al blue, 50% al green, ¿no? entonces, eh, OpenFast, pues, tiene, tiene, es básicamente, un framework, que les permite crear estas funciones, tiene templates, de hecho, acá tengo unos templates, que bajé, y el, y el, y usé este, de Debian, para Flask, sí, bueno, es solo implementado, de forma básica, y pues, básicamente, tiene el código, para crear el container, el código, y, y todas las demás cosas que necesite, y después, con hacer, básicamente, un, fácil, hay, op, pues, hace el build, y el push, y el deploy, para subir la función, entonces, lo que se hizo acá, es que se creó, eh, básicamente, tres funciones, eh, acá, de hecho, en, en este enlace de GitHub, pues, tengo, todo el proceso, de creación del clúster, de instalación, todo desde línea de comandos, del, de, de OpenFast, eh, bueno, para instalar OpenFast, y Linkerd, y, y, bueno, de hecho, después lo pueden revisar, así como para ir viendo, qué, qué fue lo que estaba pasando, de hecho, como les comentaba acá, se crearon las tres funciones, estas, sí, para hacer, esa, esa función de balanceo, pero, ojo, el balanceo, solo me lo va a permitir, bueno, lo estoy implementando, de esta forma, con un service mesh, entonces, pasemos a la parte del service mesh, entonces, tengo que hacer yo, es Linkerd, lo que estoy haciendo yo, es, tengo un container, lo inyecto, es decir, altero la configuración de, hablando técnicamente, Kubernetes, para que tenga un container hijo, el sidecar, para que reciba mi tráfico, entonces, en OpenFast, yo tengo mis funciones, y lo bonito, que tiene Linkerd, es que, es solo con hacer, esa inyección de código, que, vamos a ver acá, miren, con este comando, me inyecta, al pod, de chatbot root, le inyecta, un, eh, un container, tipo sidecar, o el proxy, el Linkerd, entonces, haciendo esa parte de inyección, el Linkerd, me hace un grafo automático, de cómo se están llamando, los requests, obviamente, entra por un, eh, por un, por un gateway, en este caso, entonces, vamos a, a ver acá, eh, bueno, acá ya no me, no me mostró la grafiquita, pero, vamos a ver, así, vamos a ver acá, meternos otra vez, bueno, yo creo que está cargando lento, pero, eh, acá está, entonces, acá está, el de cause, eh, y los otros, eh, eh, containers que están publicados, ahorita estos, el chatbot, blue, green, root, pues, no están siendo graficados acá, porque ahorita no han tenido, eh, no han tenido tráfico, sí, entonces, eh, linker, pues, les permite hacer también un monitoreo en tiempo real de cada uno de estos servicios, eh, si se dan cuenta, está cambiando tiempo real, está enlazado también con Grafana, para sacar gráficas de los requests y cosas que se está haciendo, cosas que hacía también OpenFast, o sea, reemplaza cosas que, bueno, OpenFast lo hacía a través de Prometheus, pero Linkerd, pues, también tiene esa parte de Prometheus y de Grafana para estar insertando y calculando datos para sus gráficas, entonces, eh, acá en los traffic splits, pues, acá es donde está la, la parte de, de la distribución de tráfico, si se pueden dar cuenta, acá está el chatbot root, el blue y el green partidos en 50% de tráfico cada uno, ¿sí? Entonces, acá está mi famoso, pero, el chat, eh, acá en el, en esto, eh, bueno, acá tengo uno de, en este chatbot, en mi grupo de CloudNative, entonces, acá se llama Claudia el chatbot que está usando esos containers, entonces, lo que hace es que básicamente si yo escribo algo, eh, analiza si es una palabra para palíndrome, una palabra palíndrome, si, si tiene, si la palabra al revés es igual, por ejemplo, oso, entonces, por ejemplo, acá está diciendo que contestó el chatbot green, y este es el ID del, del pod que está usando Kubernetes, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a poner oso acá, y si se dan cuenta, acá está haciendo blue y green, blue y green, ¿va? o ala, eh, así, por ejemplo, entonces, eh, más, básicamente está alternando aproximadamente ese porcentaje, 50% de los requests, 50 blue, 50 del green, van, entonces, eh, si se dan cuenta, acá lo está transmitiendo en tiempo real, también se pueden implementar otras cosas como políticas de tolerancia de fallos, y hacer un tracing con Jagger, para hacer un ruteo de por dónde se está haciendo, pero dejando información en cada paso, en cambio, en esta parte lo hace de, de forma automática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como ahorita ya estoy yo generando datos, pues, ya está él empezando a hacer las gráficas de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, como ya estoy generando datos, ya me sale el chatbot green, el blue, y el, y los no por dónde están pasando datos, ¿sí? Sin necesidad de yo modificar código, solamente inyectando. Entonces, eh, básicamente esto es lo que, eh, implementé un canary deployment, o, o traffic splitting de 50%, eh, usar blue y green, de hecho puede hacer que uno empiece con 50% y le va quitando el otro, hasta que desaparece y solo se queda uno de los dos servicios, entonces se pueden hacer muchas cosas con LinkedIn, y de hecho han implementado algo con service mesh y creo que LinkedIn también se puede enlazar a esos servicios de, así a bajo nivel que teníamos. Entonces, básicamente, eh, esa es la, la parte de, de la demo, este es el, 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 el enlace de GitHub, si ustedes lo quieren copiar ahí, busquen Sergio ARM GPL, ¿sí? Y ahí en el, en el repositorio link, lo va a estar componiendo, de hecho yo quiero volverlo a un proyecto que se llame Claudia, entonces que Claudia sea un chatbot que nos ayude a administrar nuestro cluster de Kubernetes, pero lo tengo que trabajar, vamos a ver si lo logro. Entonces vamos a pasar a la parte de, de preguntas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Sergio, estoy viendo que hay algunas preguntas, vamos a comenzar. Tenemos una pregunta de, ¿qué beneficios nos ofrece OpenFast sobre ya sea AWS Lambda o Google o Azure Functions? Independientemente del precio, ¿vale la pena cambiar hacia, hacia OpenFast? Pues, yo siempre considero que depende del, del caso de, el caso de uso que tengamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría ser que la situación sea que mi, que quiero el tiempo de respuesta más rápido, y en AWS, digamos, lo tengo actualmente y, y no me, no satisface mi necesidad de tiempo de respuesta, entonces tengo que caer a implementar mi infraestructura. Este es el, el caso típico que, que digamos, podría botar todas las nubes, que yo tengo mi datacentro internamente, entonces necesito usar una plataforma, la plataforma serverless, entonces teníamos que caer a OpenFast. Creo que la, donde, hablando de las tres nubes, para hablar de forma general, lo que me provee OpenFast, esa es la parte, si yo, digamos, es un ambiente que estoy usando mucho Kubernetes, y me ofrece usar esa natividad, natividad de Kubernetes, para hacer algo personalizado, que un Lambda, o cual, de, de AWS, o de cualquier otra nube, no me permite hacerlo, entonces, yo lo que gano, es personalización, usando, en este caso, OpenFast, como hay OpenFast, hay, pues, hay otras plataformas, pero yo me he dado cuenta, que OpenFast es como bien nativo, con Docker y containers, entonces, si yo estoy bajo un ambiente, con mucho Kubernetes, pues, es mucho más fácil, de adoptar algo como OpenFast, entonces, básicamente, algo sería, esa como, los beneficios que obtengo, versus, las otras opciones de la nube, de hecho, hablando a nivel costos, yo puedo, configurarlo de forma inteligente, con, por ejemplo, auto scaling groups, verdad, y con spot instances, o cosas similares, en las otras nubes, para poder reducir costos, y poder competir, ya más a nivel costos, de, con, con serverless puro, ofrecidos por los proveedores. Ok, eh, nos preguntan, que, la cantidad de nodos de Kubernetes, es mínima, para soportar Linkerd, más OpenFast, que tú usas. Pues, básicamente, vamos a ver acá, jajaja, fíjense que, ahorita, últimamente, estaba ahí con un estudiante, para, para este famoso, el CKEA Kubernetes, ¿va? Ya no es ahora, me he dado cuenta que, que, se establecen, digamos, criterios mínimos, de, de configuración, para un clúster de Kubernetes, ¿va? entre la parte de criterios mínimos, del clúster de Kubernetes, Kubernetes, dice que, debes de tener, por lo menos, dos CPUs, y dos gigas de RAM, para que, efectivamente, te funcione. Entonces, en esta parte, de mi, como estoy usando, DigitalOcean, alguien diría, que es una, una nube, pero, hay algunos, que por costo, yo usaría más esto, en este caso, lo puse, mi clúster, con un auto, dando los dos gigas, y dos CPUs, a 15 dólares, cada, no, no pago máster, cosa, que en Amazon, ahorita, lo bajaron, de 144 dólares, a 77 dólares, el máster, porque, por lo visto, se está consumiendo, mucho Kubernetes, ¿no? Mientras que Amazon, tratan de vender, solo, cosas serverless. Entonces, yo, usando, dos, nodos, de, dos CPUs, y, y, dos gigas de RAM, y un máster, o sea, tres de estos. Entonces, depende, si yo, hago una instalación, más inteligente, y hay componentes, que yo no sirvo, yo diría que, yo diría que, el estimado, les podría ser, podría ir entre uno, hasta cinco nodos, pero, como yo puedo configurar eso, de forma inteligente, en otras nubes, tener instancias, solo para ciertos tipos, de aplicaciones, pero, digamos, dos gigas, dos CPUs, y, por lo menos, dos nodos, para algo, o, básico, o, yo diría que, dos nodos, son mínimo, más el máster, o sea, tres, básicamente, como, 35 dólares, en inglés, habría que buscar, el equivalente, en las otras nubes, en cosas, ok, nos preguntan, que, bueno, una pregunta rápida, que el bot, este, en qué lenguaje lo programaste, fíjense que, bueno, está muy de modo, usar Node.js, y Python, correcto, de hecho, en la red, ahorita, está publicado, el código, pero, como yo lo estuve modificando, no publiqué una, una parte, pero, sea, hoy, o en esta semana, lo voy a publicar, están revisando, pero, está básicamente, publicado, en Python, y es una, básicamente, es una API rest, hecha en Flask, Flask, ok, nos preguntan, qué ventajas, tío, o cómo se diferencia, Linkerd, de Istio, sí, digamos que, bueno, no es que esté, involucrada totalmente, con la, con la, comunidad Linkerd, pero he estado, un poco involucrado, también con los de OpenFast, también he conocido gente, si uno lo compara, son muy, muy, muy similares, pero cada uno, tiene como que, distintas bondades, digamos, por ejemplo, si, Instio, lo adopta, OpenShift, OpenShift, de Red Hat, entonces, yo puedo, si yo, quiero ahorrar tiempo, estar configurando, cosas, puede ser que me tope, con un OpenShift, de Red Hat, entonces, voy a adoptar, Instio, automáticamente, a nivel tiempos, no, que es más rápido, Istio, que es más rápido, Linkerd, hay, hay, bastantes tipos, de pruebas, y, y, yo diría, que Linkerd, es un, un poco más rápido, depende mucho, los nodos, y cosas, etcétera, así, pero, tal vez, yo lo que diría, depende tu caso, de eso, porque, Instio, tiene, reglas, y políticas de acceso, cosa que Linkerd, lo tiene muy básico, pero, si lo que andas buscando, es, duración rápida, fácil de usar, y tiempo de respuesta, muy bueno, y no complicarte, implementando, ese Linkerd, es la opción, de hecho, si yo quiero, Kubernetes, es un proyecto de la CNCF, de Linux Fundation, es un proyecto oficial, de la CNCF, de Linux Fundation, de la parte de Linkerd, de Service Mesh, perdón, entonces, Kubernetes y Linkerd, muy bien apoyados, entonces, ese, muy, muy acoplados, Instio, no pertenece a esa rama, pero, obviamente, si se usa, va a haber, digamos, Linux Fundation, va a asegurar, que hay más soporte, con Linkerd, que un Instio, con, con Kubernetes, entonces, básicamente, esa, sería el caso de uso, si lo que ofrece Linkerd, es suficiente para ti, usa Linkerd, pero, si vamos a tener que ir, a, a Instio, pero los dos hacen, igual, las cosas, o sea, muy similar, habría que ver, como tiene más componentes, usa más nodos, pero, si yo no quiero más nodos, o más dinero, pues, lo esencial, muy, a muy buen rendimiento, Linkerd lo tiene.